Miro, 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 me conecto y miro, miro, miro Miro, 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 me conecto y miro, miro, miro No sé si el incendio es cierto, si en el choque ha muerto la celedad. No sé dónde está el teléfono, estoy en tu vida para escapar. Miro, 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 me conecto y miro, miro, miro. Miro, 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 me conecto y miro, miro, miro. Yo sé, siempre eres mañana, y mañana muerto antes de empezar. Miro, 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 me conecto y miro, miro, miro. Miro, 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 miro. Miro, 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 me conecto y miro, miro. Miro, 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 miro. No lejos de mirar. Miro, 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 miro. Miro, miro, miro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.